2 un lado aquí también atrás de nosotros está marcado asegúralo que hay un lado en el punto rojo el tercer nivel ah ahí entró uno y había una caja de loadout en la ventana ahí tenés uno adentro si 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 ¿Qué? ¿Qué? Motherfucker A mí no joder Pedro, Pedro, Pedro Techo Moldo este Stop ни de en a 饭 No Al Pa No una huevo no lo asegure, p***** si son buenos no, tampoco, pero si son buenos si ahora andaba a esa de la parte ok esta conmigo, es el final del edificio el edificio no es el tacho casi me llevo al otro casi me llevo al del techo va a llegar a ese una amarilla, otra de dos Muerto el del techo Están sus dos cuates en el techo Homosexuales Estar en el techo Es difícil Disparándole a Bonilla En la entrada, que chau Un 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 ¿Puedo matar a la persona? F***ing todo, ¿no? Ok, solo después Ah si Más 2, más 3, yep, listo, ya ando pareando loot para comprarse a mí, y ya llegamos, solo vamos a tirar al baile, de prision jar, no, 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 no ¡Gracias! ¡Bounty targets for us! ¡Get after them! ¡Gracias! ¿Qué está ahí? ¡Ahí hay uno muchachos! Ahí no estás vos ¿Sí? ¿Qué está conmigo? Están en el banco ¡Qué muchachos! ¡Qué muchachos! Estos celestes ya cargan armas de lodo sin necesidad Sí, aquí hay en las brazos, ¿sí? Un montón Eh, ¿cómo está? Aquí hay perks, aquí hay máscaras, aquí hay máscaras Mouth Aquí está arriba El donde está con bonita Ahí está en el zoom No está cayendo No está cayendo ¿Quieren ir barco? Quedan solo 6 equipos No quieren... Sí, vamos a la derecha Ahí... Ahí... Hay que poner en basura Solo hay que cuidar el control mucho Dejamos al barco, sí Ambien de placas, ¿y tú? Y nos va a entrar a... Voy a entrar a... Un sota... Y un yo-yo-yo ¿Dónde? Aquí todos llevamos como de... Flash Hay mosquitos aquí arriba, mucha... Ahí tienen cuidado y hay mara disparando en living quarters aquí estamos bien, aquí nos podemos quedar yo estoy ghosteado por cierto, tengo chaleco de ghost quieren subir a control ¿ya compraban a UBB? bueno, ya vos no has comprado nada ¿cómo estás? ¿dónde está la tienda? ya están llegando aquí a control ya no podemos subir a control ahí van dos equipos a control hay que se echen verga hay que hacer el LF ok ok, vale cuidado, bueno, y que tenés gente arriba peleando y en las casitas ya hay gente ok, aquí está el otro equipo podemos rotar derecho pero quiero ver a dónde va el círculo pero fijo, nos lo voy a llevar para allá si no aquí hay que esperar esos huecos solo hay que separarse a la derecha ah, la mierda aquí tengo gente ¿quién está conmigo? sí, pero aquí arriba, pero aquí arriba están aquí en las casitas y LF, volteate y mira para arriba ¿no? van a salir uno ah, no, salieron dos chicos puta madre en el aire, chicos no, salieron dos ¡Vamos a ver! 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 voy a ir con un tipo que está enfrente, ahí va el tank con lefty ahí está arriba, mira bonito, ya lo he hecho ahí está arriba chingale santela Pedro, Pedro, Pedro...